Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Lo primero, disculpadme, estamos a... ¿viernes? Estamos a viernes Las novedades salieron el martes Disculpadme por no haber traído este vídeo antes, mi intención era traerlo miércoles, de hecho, básicamente lo grabé Pero estaba un poco plof esos días, estoy teniendo problemas personales Con lo cual no me gustó el vídeo como quedó, lo deseché Y ayer no tuve ningún tipo de ganas de grabar, de hecho, los dos únicos vídeos que he subido Son los que grabé el martes, miércoles, jueves, no he hecho absolutamente nada De nuevo pido perdón, no por el hecho de que hay gente que me dice Ya no subes Naruto, solo subes el Nano Grand Cross, bla 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 Eso me da igual, os lo prometo, me da totalmente igual Pero sí que es cierto que, bueno, quería haber traído este vídeo antes y no lo he traído por cosas personales que a vosotros nos incumben Y espero que en el futuro, pues, no os molesten tanto Así que, nada, vamos al lío, gente, vamos a ver las novedades de esta actualización muy por encima Y luego nos pasaremos con lo importante, que sería el cuestionario Así que, vamos al lío y vamos con el banner Banner de mierda, Limit Drake a Indra Eh, no se lo hagáis No se lo hagáis, es un personaje muy mediocre Sí que es cierto que es bueno que, a ver, no es malo Pero, obviamente, dentro del elemento body hay cosas mejores También es cierto que al ser una carta precisamente body Pues bueno, la verdad es que tampoco es que tengamos muchísimas mejores opciones Pero igualmente ya os digo que en este banner no merece la pena tirar perlas Sí que es cierto que, como siempre, pues bueno Dentro de estos banners están el resto de cartas de Blazing Festival Que han ido recibiendo Limit Drake De igual manera, de verdad que nos lo recomiendo No tiraría ni una perla por este Indra No sé si lo hice en su día Pero quien lo hizo, pues lo siento por él Esta carta no merece la pena Esperemos que algún día salga algún body decente Y si esta carta se considera un body decente Es básicamente porque el resto del elemento es basura Pero sí, la carta es muy mediocre Así que, sin más, el banner pasa totalmente de él El banner de las waifus incluso sería más interesante Que va a desaparecer el día 9 de junio Que este apareció a mediados de la semana pasada Pero este banner, bueno, está muy chulo Porque Kaguya es una carta muy, muy, muy potente Kaguya para los Ninja Roads es una carta increíble Y Suna de más de lo mismo Pero al mismo tiempo, de nuevo, pues bueno Yo invertiría o empezaría a guardar perlas de cara al aniversario O lo que se pueda venir Ya sabéis que hay distintas especulaciones Salió el 7 estrellas de Naruto Y mucha gente coincide en que antes del aniversario Va a salir el 7 estrellas de Sasuke Para luego en el aniversario poder sacarnos algo distinto Así que, nada Sin más, esta sería mi recomendación No deberíais gastar perlas en estos banners Por muy suculentos que parezcan Porque al fin y al cabo yo en este banner Sí que iba a invertir alguna perla Porque no está del todo mal Tendríamos 6 multis Que no es una locura Tenía pensado tirar hasta el Step 3 Pero es que en el Step 3 te garantizan un personaje Featured, ¿no? O sea, bueno, Featured Te garantizan un personaje de Blazing Festival Que esté en este banner Y sí, tenemos estos 4 personajes Lo cual quiere decir que tendríamos un 25% probabilidades De sacar el personaje que nosotros quisiésemos De entre Sakura, Tsunade, Hinata y Kaguya El peor de aquí, con diferencia diría que es Hinata O el que menos renta, supongo La que menos renta Pero al fin y al cabo, si seguimos bajando un poquito más Vemos que aquí hay más personajes Que tenemos a la Kaguya Roja Que tenemos a la Sakura Bravery Y que tenemos a la Tsunade Verde del principio del juego Con lo cual, te puede salir eso Y puede ser muy, pero que muy malo Y tener muy mala suerte Y sacar alguna de esas cartas en el Step 3 Igualmente, si queréis probar Pues bueno, dadle caña Pero yo no lo recomendaría De hecho, yo me, me, como decirlo Me mantuve fuerte Y decidí no tirar este banner Ya sabéis que últimamente estaba tirando prácticamente A todos los banners que quería Pero teniendo en cuenta que se han lanzado ya los 7 estrellas Que puede ser que el juego vaya para adelante Y que tenga cosas más interesantes Pues bueno, voy a empezar a ahorrar Y voy a empezar a pensar en el futuro Sobre todo, en futuros banners Así que, no le deis caña a este banner, de verdad Luego vamos con el Phantom Castle Que dolor de Phantom Castle Le estáis dando una caña infinita De verdad, me está, estoy sufriendo muchísimo En este Phantom Castle se pueden conseguir Un total de 5 vidas O se pueden stackear un total de 5 vidas Y esas 5 vidas, o esas vidas, mejor dicho Se regeneran cada media hora No cada una hora Lo cual está haciendo que pierda Muchísimas más vidas de lo normal Lo cual también hace que se suba Mucho más rápido de lo habitual Obviamente, tenemos 5 vidas en lugar de 3 Y en lugar de cada hora Se resetean cada media hora Lo cual tenemos muchas más partidas Además, recordad usar al Hiyashi Para bustear la cantidad de puntos que conseguís En 1,2, no es una auténtica diferencia Increíblemente grande Pero bueno, subiréis más rápido Y simplemente, pues bueno Estar atentos a este nuevo Phantom Castle El Phantom Castle como tal es igual No han cambiado ningún mapa No han cambiado ninguna mecánica No han cambiado absolutamente nada Pero en sí, pues bueno Ya estaría Luego hay recompensas entre medias Bastante interesantes Como son Scrolls de Awakened De 7 estrellas Que estarían por aquí En los pisos 25 Creo que por aquí también habría alguno En el 70 y algo Si no recuerdo mal O en el 80 y algo O mira, en el 95 Teníamos más Scrolls Que junto a los que podemos conseguir Con las nuevas misiones Trail limitadas Supuestamente Deberíamos estar muy cerca O ser capaces de conseguir Hacer Awakened Al otro 7 estrellas En el caso de que tengamos los dos Es decir, tanto a Naruto como a Kakashi Como sabréis después de la actualización Del 7 estrellas No se podía hacer Awakened A los dos personajes Con los materiales que nos habían dado Cosa que me parece bastante fea Con esta nueva actualización A priori podríamos conseguir Bastantes más materiales Pero según salieron mis cuentas Puede ser que esté equivocado No sé si hay gente que haya hecho esto Según salieron mis cuentas Podéis hacer sin ningún tipo de problema Awakened a los dos O os quedaréis a un Scroll No lo tengo del todo claro Porque puede ser que entre medias De estas misiones Aparezca alguna más Porque por ejemplo Si tenemos por aquí Completa 10 misiones De Merchants y Mission Podríamos tener una en media Que una en medio Que fuese por ejemplo 20 Pero me extrañaría mucho ¿Qué es lo que pasa con estas misiones? ¿Qué es lo que creo que va a pasar Con estas misiones? Que entre medias Perdón, que entre medias Que va a pasar exactamente Lo que pasaba con estas de los cristales Y que se van a resetear mensualmente Y básicamente Esto te lo da a entender Los 25 días que quedan Para que se acabe la misión En cada uno de las misiones Podríamos argumentar Que esta misión está aquí especial Porque acaban de salir Los 7 estrellas Pero personalmente Quiero pensar Que se va a poder conseguir A partir de ahora Todos estos materiales Constantemente Mes a mes Pero bueno No os lo puedo confirmar De momento pues la verdad Es que las misiones Son bastante pesadas 10 emergency missions Un total de 60 Emergency missions Las que tenemos que hacer Y un total de 50 impacts Los que tenemos que hacer De nuevo Podemos hacerlo a dificultad Más baja En auto Con un equipo de farmeo Estándar Pero no deja de ser Un total Un dolor increíble Pero bueno Esta sería la actualización De las misiones limitadas Continuamos con el Phantom Castle Que estábamos hablando Sobre ello Porque la verdad Aparte de esos dos personajes Que podemos encontrar Entre medias Que serían ese Asori Y ese Kakashi Que sinceramente no recuerdo Si ninguno de ellos merece la pena El Sasori seguro que no Y el Kakashi No os voy a mentir No me acuerdo Pero aquí tenemos A los señoritos ranitas La Shima y Fukasaku Que molan un montón Están rotísimos De verdad Carta súper súper chula Súper potente Elemento body Y de verdad Las mecánicas que tienen Me gustan un montón Están muy chulas Y están muy rotas Diría incluso Que se podría llevar a PvP En el caso de que Fuesen capaces de correr mucho Pero sinceramente lo dudo Pero ya os digo Que la carta está muy bien Así que no os durmáis Este Phantom Castle Como mínimo conseguir Los dupes Los máximos dupes De esta carta posible De verdad Yo estoy seguro Que va a ser imposible Que consiga incluso este Porque es que le están dando Una caña a este Phantom Castle Que es que no puedo subir De verdad No puedo subir de rango Igualmente Os lo prometo Carta increíblemente buena No os durmáis Porque de verdad Que merece muchísimo la pena Hasta Shima y Fukasaku Que de verdad Son muy chulos Además de que los podemos Encontrar en el propio juego O sea In game A los dos Que es la primera vez Que tenemos a las dos ranitas Dentro del juego A los dos sapos realmente Pero que mola un montón De verdad O sea Una carta innovadora Una carta chula Una carta que es muy buena Así que os recomiendo Farmearla encarecidamente Pero Gaze me lo tendrías Que haber dicho el martes Lo siento El Phantom Castle Se farmea igual Obviamente aparte Tenemos recompensas En forma de perlas Así que Como no vas a farmear El maldito Phantom Castle En fin La hipotenusa Continuamos Y vamos a ver El resto que sería importante Lo de la Merchense Mission Me da totalmente igual Porque ahora mismo No hay eventos interesantes Realmente lo único que había Era el de farmeo de Hiashi Que no hay que spamearlo tanto Yo ya tengo dos o tres dupes Y no he jugado mucho Pero al mismo tiempo No creo que merezca la pena Spamear un evento como este Para conseguir un personaje Teniendo en cuenta Que tenemos que hacer Las misiones limitadas Pues bueno Aprovechamos y hacemos este evento Pero bueno Como siempre Si lo haces en multiplayer Te cuesta menos runs Si lo haces en single player Te cuesta un poco más de runs Pero lo puedes hacer en auto Y en por dos Así que cada uno Que decida gastar su estamina Lo que quiera Pero bueno Dejamos a un lado esto Y vamos con lo que importa Que sería la noticia Que tenemos por aquí Noticia La cual nos da a entender Que de nuevo Naruto Blazing Está atendiendo A las Como decirlo A las peticiones De la comunidad Tenemos un nuevo cuestionario Ya sabéis que ya hubo Un cuestionario Una vez Ya hubo un cuestionario Y esto no es algo nuevo Con lo cual No voy a estar Excesivamente Como decirlo Como decirlo Realmente Hipeado Sería la palabra Supongo Porque hace ya Mucho tiempo De hecho juraría Que en el primer aniversario Tuvimos ya Un cuestionario En el cual nos pedían Oye Que queréis ver En el futuro En este juego Y claro Nosotros dijimos Que queríamos ver Ciertas cosas Como por ejemplo La raíz de estas siete estrellas Que si más historia Que si más no sé qué Y al fin y al cabo Tardaron en meter Por ejemplo Siete estrellas Que fue una de las opciones Más votadas Prácticamente dos años y medio ¿Qué es lo que pasa? Que bueno Una cosa no quita la otra Vuelven a poner un cuestionario Esta vez Si que parece que nos han Escuchado un poquito más Así que Estaría bastante bien Que saliese ¿Cómo decirlo? Que saliese algo De lo que votemos por aquí Así que sin más Vamos a hacer un pequeño repaso En el cuestionario Sé que se va a ver un poquito mal Bueno de hecho Lo que voy a hacer Va a ser esto Vale Voy a poner la encuesta En otro ¿Cómo decirlo? Vídeo Voy a poner la encuesta En otro vídeo Porque se me ha alargado muchísimo Y bueno Al fin y al cabo No quiero subir un vídeo Novedades En el cual Hay poquitas novedades Y una encuesta De 12-13 minutos Así que Vamos a dejar el vídeo aquí Tendréis otro vídeo Un poco más adelante De hecho Esta misma tarde Posiblemente Para que rellenéis la encuesta Que se puede rellenar Hasta el día 10 de junio La tenéis en las propias Important Notice Así que Sin más Dadle caña a la encuesta Que no cuesta absolutamente nada Gente Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!